Buenas, doctor, ¿cómo estás? Lo estoy esperando. ¿Usted es la próxima paciente? ¡Ay, sí! Estoy un poco nerviosa, pero bueno. Este, mire, para que por favor me haga el chequeo, si es tan amable. ¿Ah? El chequeo. ¿Cómo chequeo? Para que me chequee. ¿Qué le voy a chequear? ¿Usted sabe, doctor? No, no me ha dicho nada. Lo que pasa es que me pica. Pues rasquese. No, pero yo necesito que usted vea. ¿Le rasque? No, no, no. Que usted me vea. Me la estoy viendo. No, no, que me vea. ¿A que la vea rascando, sí? No, no, no. Que usted, que me revise. ¿En dónde? Usted sabe dónde me pica. ¿Y dónde le pica? En la melona. En la fruta. Ajá. ¿Y cómo sabe usted que la melona le pica? Porque lo siento, doctor. Mi lorita me está picando. ¿El melón? No, la melona. ¿Les puse el melón? ¡La melona! Por eso les puse el melón, no. Ay, doctor, mire. Abajo. ¿En los pies? Abajo me pica. ¿Cómo es? ¿Tiene hongo en los pies? No, no, abajo, usted sabe. ¿En los pies? ¿Abajo en los pies? ¿En la planta? En la cocoya. ¿La cocoya? Ajá. ¿O cuál que es eso? La cocoya. ¿Dónde uno pare? ¿En el hospital? ¿En el hospital? En mí, aquí. Mira, aquí, aquí. Ay, ahí. Ajá. Entonces, para que usted, por favor. ¿Y su marido? No, para que usted, por favor. Ay. Déjeme quitarme esto, porque... Ya va, pereza, doctor. Ya va, esto. Déjeme quitarme esto. Ahora sí. No, no. ¿Y su marido? Doctor. ¿Qué? Mire. No. Doctor. No, no, yo no puedo ver eso. Doctor. No, usted tiene marido, no. No, él quita afuera. Doctor, por favor. No. Mire. No. Dígame por qué me pica. No, yo no sé. Doctor, me pica. No, es que sea, o bañese. Doctor, por favor. No, no. Mire, me pica y no sé cómo hacer. No, no, no. Doctor. ¿Y su marido no hay que está afuera? Mire, escuche, escuche. Dígame. Yo necesito que usted me diga por qué me pica. Porque no se baña. Mire, está verde. Pero bañese. Explíqueme por qué está verde. Usted es el que tiene que saber. ¿Usted no es doctor? Sí. Píntese ahí para que el doyero esté verde. No, no. ¿Cómo hago? Para rascarse. No, yo quiero que usted le ponga su mano aquí. No, no, no. ¿Y entonces cómo usted me va a chequear? ¿Una pastilla? ¿Usted no es doctor? Sí. ¿Y entonces? Pero es que en las clases uno estudia simulado con... Bueno, pero esta es la realidad. No, no, no. ¿Y a mí me lo recomendaron a usted? Sí. Mire, escúchame, escúchame. ¿Quiere que usted me ayude a ver el por qué está la picazón y por qué eso está verde? Porque tiene otro color. ¿Pero por qué? Si usted no debería saber, ¿de qué color debería ser eso? ¿En qué? Eso. Tío, revísame, doctor. No, no, ya vi. Bueno, revísame. Vamos a dar una pastilla. ¿Vamos a dar una pastilla? ¿Qué pastilla me va a mandar? Para acetamol. ¿Para acetamol? Para acetamol. ¿Y eso me va a quitar todo? Acetaminofén. ¿Y eso me va a quitar todo? Acetaminofén. Ok, ok. Ya, vístase, vístase. Ya, ya me estoy diciendo. Ay, ya va, déjame ver. Ok, ya. ¿Su marido se pone bravo? Yo no sé. No, es que mi marido no se va a poner bravo. ¿Su marido la dejan? ¿Qué, me deja qué? Que le vean eso. ¿Usted, porque usted es el doctor? Mire, escúchame. Ajá, voy a tomar para acetamol y con ese para acetamol se me quita todo. ¿Me lo tomas por la boca? Pues sí. Ah, ok. ¿Y ya, con eso ya está todo listo? Ah, ok. Que paga la secretaria allá afuera. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, doctor.